El Gobierno de Solidaridad que preside Laura Beristáin Navarrete extendió el plazo al mes de mayo del Plan de Estímulos Fiscales por Emergencia Sanitaria en el Municipio de Solidaridad, que busca ayudar a los contribuyentes a incentivar a las empresas en su operación ante la afectación económica que se presenta por la emergencia sanitaria derivada de la epidemia generada por el COVID-19. Al respecto, Chelina Alonso Alamilla, tesorera municipal, destacó que la presidente municipal, Laura Beristáin Navarrete, giró instrucciones a la tesorería municipal para que, en el ámbito de sus atribuciones legales, considere medidas y políticas de gestión gubernamental durante la presente contingencia epidemiológica que el país atraviesa. Asimismo, la funcionaria hizo un llamado a las empresas, a los comercios y contribuyentes en general a aprovechar el programa de estímulos fiscales de diversos trámites que ofrece el ayuntamiento y que abarca descuentos hasta en un 100% y que están contemplados en la página www.gobiernodesolidaridad.gov.mx. La tesorera detalló que el Plan de Estímulos Fiscales abarca subsidios y estímulos fiscales en materia de impuesto predial, servicios de salud que son gratuitos, descuentos en el pago por derechos de recolección de basura, licencias de funcionamiento gratuitas, impresión de cédula catastral, constancias de no propiedad, descuentos en multas por infracciones, constancia de uso de suelo, entre otros. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández.